Un colombiano de 74 años impuso un nuevo récord Guinness en los bolos, Mauricio. Germán, se trata de José Pinzón, quien tumbó 1.378 pines en una hora, superando el anterior récord Guinness de 750. A punto de cumplir 75 años, José Pinzón se trazó como meta a imponer un nuevo récord Guinness. Es el de 750 pines que tiene otro deportista del exterior. Con la ayuda de sus amigos de la Liga de Bolos de Bogotá comenzó su objetivo, haciendo líneas de 104, 116 y 107. Siempre ha sido un deportista desde niño cuando comenzó con el atletismo, siguió con el fútbol y continuó ahora con los bolos. Cuando transcurría el minuto 31 de la hora pactada alcanzó 759 pines y ya había bajado la marca. Y continuó con más lanzamientos, hasta alcanzar la línea 13 y 2 más, en un total de 1.378 pines derribados. Cuando uno se prepara y lo hace a conciencia y le pone todo el amor y el punto de honor por su patria, seguro que puede hacer cosas mejores que la que yo acabo de hacer. Ahora esta nueva marca será enviada por la Liga a los récord Guinness para que le avalen su hazaña.